bueno que viene aprendiendo para manejar por primera vez acá en siloé este siloé sirve donde hacen una luz y aquí le está aprendiendo a manejar el carro hoy 4 de octubre de 2016 es lo más derecho ahí le voy a meter primera y llegue lo derecho de eso eso estamos en el día número 339 días de operación del cable aéreo de siloé de forma apagada este es el día 339 de la operación del cable aéreo de siloé de forma apagada y estamos con kevin que está aprendiendo a manejar el carro hoy 4 de octubre de 2016 siloé sirve y fundación una luz para el mundo entero día número 339 de la operación del cable aéreo de siloé de forma apagada siloé sirve y fundación una luz para el mundo entero estamos al lado del cerro de la virgen de guadalupe acá en cali colombia este cerro se comparte en la zona urbana con la zona urbana con cali y la zona rural con la buitrera le recordamos estamos en el día número 239 de la operación del cable aéreo de siloé de forma apagada este siloé sirve y fundación una luz para el mundo entero y seguimos aquí pues en este día 339 de la operación del cable aéreo de siloé de forma apagada ¿cómo lo siente? hágale, hágale primera y para adelante muy bien este es siloé sirve y fundación una luz para el mundo entero y vamos yéndonos un poquito más cerca de siloé para poder hacerle esta toma del día 339 de la operación del cable aéreo de siloé de forma apagada siloé sirve y fundación una luz para el mundo entero este sistema agro suspendido empezó a funcionar el día 17 de septiembre de 2015 itheis 15 15